Hola, bienvenidos a este octavo capítulo de Innovate, un proyecto financiado por el Fondo de la Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional de O'Hins y su Consejo Regional, enmarcado en la Estrategia Regional de Innovación. En el día de hoy conoceremos cómo un grupo de alumnos del Liceo Técnico del Olivar participaron de un concurso en la Universidad San Sebastián que buscaba que los alumnos conocieran sobre la innovación y el emprendimiento. Ellos crearon el Mega Filtro Agricultor y conoceremos para qué sirve. El concurso se llama Emprendo SS, que lo patrocina la Universidad San Sebastián con la ayuda de Corfo y otras empresas más. Bueno, nosotros creamos el Mega Filtro Agricultor, que es un filtro multifuncional, lo cual brinda una mayor prolificación al agua. En Santiago nos hacían charlas sobre cómo nosotros creamos nuestro proyecto y a la vez nos hacían actividades como para incentivar el liderazgo y el trabajo en equipo. Teníamos que hacer una presentación y además un prototipo del filtro que teníamos nosotros. Comúnmente los filtros de ahora solo filtran, no sé, metales pesados, unas cosas así, y el de nosotros quería filtrar metales pesados más basura que retenía todas esas cosas. Bueno, el apoyo de los chiquillos siempre existió. De parte, principalmente acá del colegio, fue de la lectora y tanto como los profesores y los alumnos, sus compañeros. Los chiquillos tratamos de motivarlos también todos los días trabajando de forma grupal, ampliándole la mentalidad de que sus logros los pueden lograr, sus metas también las pueden lograr. Siempre enfocándolos a un tema más allá de que no sé quién solamente es lo que se le entrega al liceo, sino que ellos tienen una vida después del liceo y eso va a estar ahí trabajado en base al futuro de ellos también. Lo que rescatamos fue el trabajo en equipo, fue aprender a hacer un proyecto de emprendimiento, que también eso nos sirve más adelante a nosotros. Y eso, trabajar bien y conocimos cosas nuevas en realidad. Crédito Corfo, micro y pequeña empresa. Si necesitas financiamiento para mejorar tu negocio y necesitas capital, te presentamos este Crédito Corfo, que te entrega financiamiento para bienes y servicios. Este crédito está orientado para micro y pequeños empresarios que generen ventas anuales inferiores a 25.000 UF. Este crédito entrega un monto máximo de 5.000 UF a 120 meses de plazo máximo para las micro y pequeñas empresas. Recuerda que este crédito no financia inversiones en tecnologías contaminantes, pagos de impuestos y el otorgamiento de créditos a personas de la propiedad. ¿Cómo postular? Debes cotizar en las distintas instituciones financieras no bancarias. De esta manera, puedes conocer las alternativas que te ofrece cada institución respecto al costo del crédito, incorporación de seguros y comisiones. Para así, elegir la opción más conveniente para tu empresa. Cuando elijas la institución financiera, entrega todos los antecedentes solicitados para la evaluación de riesgo. Si quieres financiamiento para tu inversión y capital de trabajo, te ofrecemos el Crédito Corfo Micro y Pequeña Empresa. La región de Higgins es una de las mayores exportadoras de cerezas del país. Es por esto que un grupo de científicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile se encuentra trabajando para reducir el porte de estos árboles, así potenciar su cosecha. Este proyecto trabaja básicamente con sistemas de conducción de cerezo dulce, con la finalidad de obtener árboles más pequeños, idealmente de menor volumen o en un plano, que puedan ser cosechados fácilmente desde el suelo o bien utilizados para plataforma, de manera de poder cosechar más kilos en menos tiempo y aumentar la eficiencia de la manobra de esa manera. Nosotros estamos trabajando acá en Rancagua y en general en la región de Higgins hace aproximadamente cuatro años, vamos hacia los cinco años, y este año es particularmente importante porque estamos evaluando el rendimiento, la calidad y la producción en general de los sistemas de conducción que estamos probando para la región. Nosotros estamos evaluando distintos sistemas, distintas formas frutales, no es solamente una, y la idea es buscar entre ellas la más conveniente para facilitar la cosecha, cosechar desde el suelo, facilitar que las personas no tengan que usar escalera o bien utilizar plataformas donde los trabajadores se suban sobre la plataforma y la plataforma sea la que se mueva. Y todo eso en definitiva para disminuir los tiempos muertos durante la cosecha, que es la que más consume manobra dentro del cultivo. El antiguo era mucho más arriesgado porque era mucho la cantidad de ramas que había y el riesgo era que uno se golpeaba. Y con este es mucho más rápido y más cómodo. Bueno, este es el beneficio de esto que no causa tanta pérdida porque uno puede ver mejor la cereza y al menos puedo cosecharlas todas. En el otro huerto era el árbol mucho más grande y quedaban muchas cerradas arriba, no eran visibles. Estamos muy felices y muy ansiosos de obtener esta primera evaluación porque vemos que efectivamente podemos obtener más kilos por unidad de superficie en forma precoz, es decir, temprano en la vida del huerto y cosecharlos con mayor facilidad evitando accidentes, haciendo uso eficiente de la manobra que hay, en general mejorando la calidad de la fruta porque está más cerca, está más al alcance del cosechador y por lo tanto eso también afecta menos el proceso de remoción del árbol. Llevar a los productores a establecer huertos de mayor densidad con mayores facilidades para cosechar. Esto dentro del contexto que Chile es el principal exportador mundial y el principal productor del hemisferio sur y somos y tenemos una gran importancia a nivel mundial en forma de tanto como producción como exportación principalmente a China y nos hemos convertido básicamente en el referente del hemisferio sur. Nosotros trabajamos con la universidad hace por lo menos cuatro o cinco años, este cultivo lo establecimos, este huerto lo establecimos si no me equivoco hace cuatro años, para nosotros es fundamental poder hacer mucho más eficiente a la gente. En este momento estamos teniendo problemas de poder contar con la gente para que nos trabaje, principalmente porque tenemos competencia con la minería, tenemos competencia con la construcción, tenemos competencia con retail y el trabajo en el campo a veces la gente no lo valora como debería. Entonces cada vez tenemos menos gente, por lo tanto lo que estamos buscando hacer es cada persona poder sacarle mayor rendimiento. En ese marco poder hacer huertos, que podamos caminar, poder evitar el uso de escalera, poder tenerles la zona de acopio lo más cerca posible a la gente, para nosotros es súper cómodo, lo cual, ¿por qué? Porque hacemos que cada persona rinda mucho más. Tenemos estimado que normalmente nosotros tenemos un promedio entre 100 y 150 kilos por persona promedio, podemos llegar a 200, 250 kilos, incluso en algunas variedades con más carga podríamos tener más aún. Principalmente la fruta de nosotros va a China, también va a Estados Unidos, va a Europa, a Inglaterra que ahora está afuera y algo queda dentro del barrio, pero el 90% de nuestra fruta va a China. Sí, si tú tienes un mejor producto, que se machuque menos, que se golpee menos, y que podamos sacar en su mejor momento de cosecha, en el momento más apropiado de la cosecha, no antes ni después, y eso se logra teniendo mejores rendimientos, tiene fruta, como se dice, que tiene más piernas, que quiere decir que viaja más podemos llegar en un barco que se demora entre 40 y 50 días a China. Y con esta información nosotros nos despedimos del programa Innovate el día de hoy. Recuerde que este es un proyecto financiado por el Fondo de la Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional de O'HIV y su Consejo Regional, enmarcado en la Estrategia Regional de Innovación. Nosotros nos volvemos a encontrar en un nuevo programa y recuerde escribirnos en el correo que aparece en pantalla. Gracias por ver el video.